Tema informativo Darío Noticias Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias Nicaragua tiene una oportunidad De construir una nación Con todos y todos Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Y supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Porque la mayoría Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Damas y caballeros Que tal sean todos Bienvenidos a una nueva edición De Noticias Alive En la plataforma en Facebook Radio Darío 89.3 Les saluda Francisco Torres Tapia En esta edición correspondiente A hoy viernes 5 de julio Del año 2019 Gracias a quienes se nos acompañan En el interior del país Y quienes lo hacen desde el extranjero Iniciamos con las principales informaciones De este día Hoy 5 de julio Se cumple el primer aniversario Del asesinato de los jóvenes Alex Enrique Machado Junior Rojas Y Dani López Asesinados durante la operación limpieza En el barrio Sutiaba En León Hoy Los pobladores del sector Del Alacrán En Sutiaba Rindieron un homenaje A las cruces En donde cayeron Estos jóvenes Pintándolas de azul y blanco Y colocando globos De los mismos colores La policía nacional Se hizo presente Desde la mañana Para destruir Este homenaje Que hicieron A estos jóvenes Veamos las siguientes fotografías Que aparecen A continuación En donde Vemos globos De color azul y blanco Asimismo De las cruces En donde fueron asesinados Estos jóvenes Pintadas De azul y blanco De acuerdo a información Que nos proporcionaron Familiares Y otras personas Que viven Aledañas A este sector Informaron Que la policía Arribó en patrullas En horas de la mañana Destruyeron los globos Azul y blanco Y arrancaron Las cruces Posteriormente En horas de la tarde Se hicieron presente Miembros de la juventud Sandinista Acompañados de miembros De la policía nacional Y destruyeron Estas cruces Y pintaron de color Rojo y negro Darío Noticias Pobladores de Masaya Se preparan Para cerrar las puertas Al repliegue sandinista Que se llevará a cabo Este fin de semana Veamos el siguiente Reporte Preparado por Héctor Rosales De la plataforma Nicaragua Actual Un colega periodista Que se encuentra Exiliado en Costa Rica Darío Noticias El año pasado A toda costa El dictador Daniel Ortega Logró entrar Hasta el cuartel Del comisionado Avellán En medio del desprecio Y repudio Del pueblo de Masaya Y este año Lo hará nuevamente En medio de un sinnúmero De orientaciones Que ya han brindado A sus bases Una de ellas Es que no será Caminata Sino caravana Y que será En la mañana Para algunos Disidentes sandinistas Como Moisés Hassan Nunca se imaginaron Que hace 40 años Con su lucha Y con los muertos Que hubo Iban a ayudar A poner otra dictadura Despiadada En el país Allí Murieron una cantidad De gente Que estaba Jugándose el pellejo Para sacar A la dictadura Somosista Nunca se le ocurrió Por supuesto Esos muertos Que allí Debían estar Enterrados Que debían estar Siendo homenajeados En el día Que cayeron A esos muertos Jamás se le ocurrió Que con su muerte Iban a ayudar A poner Otra dictadura Despiadada Hassan considera Que el repliegue Se ha convertido En un golgorio Que se traduce En una burla Para todos los héroes Y mártires Que cayeron Por derrotar Una dictadura Igual A la que se ha Instaurado En estos tiempos Otra de las orientaciones Que se han filtrado Son que A los 13 territorios Les corresponde Poner gente Sobre la carretera Masaya Desde la rotonda Metro Centro Hasta los semáforos Del Casino Faro Que los buses Asignados Se deben retirar A las 6 de la mañana En la Plaza La Biblia Y que luego Deben parquearse En la calle Marginal A la carretera Masaya Cerca de cada tramo Asignado A cada territorio Porque a las 10 El comandante Comienza la caravana A Masaya Les informó Héctor Rosales Para Nicaragua Actual Darío Noticias La Policía Nacional Atravese un comunicado Anunció que el repliegue A Masaya No terminará En la Plaza Monimbó Veamos a continuación El comunicado Que fue emitido La mañana De este viernes En el que cita Que la policía Hace del conocimiento Al pueblo de Nicaragua Las medidas policiales Para el aseguramiento A la celebración Del 40 aniversario Del repliegue táctico A Masaya Primero Dice el comunicado Se establecen Como perímetro De seguridad La Plaza de las Victorias En Managua Que es el inicio De la marcha Y por último En el campo Deportivo San José En Masaya En donde finalizará Esta actividad Sandinista Segundo Acerca de la regulación Vehicular Y el cierre Transitorio De vías Señala Que a partir De las 8 de la noche Del viernes 5 de julio 2019 En los alrededores De la Plaza de las Victorias Y por último A partir de las 8 de la mañana Del día Sábado 6 de julio Del año corriente En los siguientes Tramos Sevilla Entre ellos Semáforos de Autolote El Chele Asimismo Los semáforos Del Casino Faraos Y el campo deportivo San José Masaya Mayor ampliación Acerca de este comunicado Puede encontrarlo En nuestra página De Facebook Radio Darío 89.3 Darío Noticias Los líderes universitarios Amaya Copens Y Sergio Midense Miembros del Movimiento 19 de Abril De la Ciudad de León Hicieron un llamado A los ciudadanos Nicaragüenses A través de un video Colgado en las redes sociales A cerrar las puertas A las actividades andinistas Veamos el video A continuación Darío Noticias Buenas noches Mi nombre es Sergio Midense Yo soy Amaya Copens Y ambos fuimos secuestrados Por este régimen Hortegui Y aunque nosotros Fuimos escarcelados No podemos olvidar Que hay más De 80 hermanos Que siguen secuestrados En las diferentes Mazmorras de Nicaragua Y que todavía Hoy en día Siguen secuestrando Por todas las ciudades De Nicaragua A aquellas personas Que alzan la voz En contra de la injusticia Exigimos la liberación Inmediata De todos los pruebas Políticos Y de Nicaragua En general Se acerque a repié Y como forma De protesta pacífica Lo invito a todos Y cada uno de ustedes A cerrar las puertas A este régimen Demostrando nuestro repudio Y que Nicaragua Sigue resistencia ¡Viva Nicaragua Libre! Darío Noticias Al menos 36 Jóvenes nicaragüenses Que perdieron un ojo Durante las manifestaciones Por impactos De balas de goma Recibieron una Prótesis ocular A través de un programa social Veamos el siguiente reporte Preparado por La Voz de América Darío Noticias Pedro Gaitán Trata de sobreponerse Junto a su familia Luego de perder Su ojo izquierdo Durante los días Más violentos Del conflicto social En Nicaragua Yo solo escuché Una ráfaga Pero en esa ráfaga Yo no me dio tiempo Ni de mover la cabeza Ni nada Solo sentí El impacto Y mi vista Se volvió roja Completamente Eso fue lo que me pasó Ese día Yo en las mañanas Yo lloraba bastante Me dolía Lo que me había pasado No sé Yo sentía que me había Inquietado Algo de mi vida Que yo no iba a volver A ser el mismo Me afectó Psicológicamente Moralmente Este joven De 25 años Es parte De los 36 estudiantes Que perdieron Uno de sus ojos En los disturbios Del último año Él y sus compañeros Fueron beneficiados Con una prótesis Luego que La activista social Irelia Iglesias Lanzó un programa En las redes sociales Se hizo una página En Facebook Con colaboración De una amiga Y de un diseñador Gráfico Yo les tomé Una foto A cada uno De ellos Inmediatamente Se lanzó Una campaña En Facebook Que fue un éxito A los 24 horas En menos de 24 horas Se logró recaudar Para la compra De las primeras Nueve prótesis ¿Verdad? Las organizaciones Sociales Denuncian Que el Estado No garantiza Atención A las víctimas De la violencia Sin embargo El subprocurador De derechos humanos Adolfo Jarkín Asegura Que los afectados Son quienes No acuden A las instituciones Gubernamentales Para recibir Atención médica Nosotros Le brindamos Atención O procuramos Atención A todos Los nicaragüenses Que fueron afectados En estos Sucesos Del 2018 Mientras tanto Pedro Gaitán Asegura Que tratará De seguir Con su tratamiento Médico Para no perder Su ojo derecho Donaldo Hernández Voz de América Darío Noticias Y por último La alta comisionada De las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos Michelle Bachelet Denunció Los abusos Del gobierno De Nicolás Maduro En Venezuela El siguiente Reporte también De la cadena Hermana La Voz de América Darío Noticias Uso excesivo De la fuerza Y asesinatos Ejecutados Por las fuerzas Especiales Del gobierno De Nicolás Maduro Fueron denunciados Este viernes En Ginebra Ante el Consejo De Derechos Humanos De la ONU Por la alta comisionada De Naciones Unidas Para Derechos Humanos Michelle Bachelet La fuerza excesiva Y letal Se ha utilizado Repetidamente Contra los manifestantes Mi oficina También ha documentado El uso excesivo De la fuerza En el contexto De las operaciones De seguridad Por parte De las fuerzas De acción especial Con asesinatos Múltiples Principalmente De hombres jóvenes Muchos podrían Constituir Ejecuciones Extrajudiciales Y deberían Investigarse a fondo Con la responsabilidad De los perpetradores Y las garantías En no recurrencia Bachelet Quien tras la sesión Anunció la liberación De 22 presos En Venezuela Entre los que Se encuentran La jueza María Afiuni Y el periodista Braulio Jatar También cuestionó La muerte Del capitán Rafael Acosta Arevalo Quien al parecer Fue torturado Hasta la muerte La muerte Bajo custodia Hace seis días De Rafael Acosta Arevalo Un capitán De la marina Retirado Supuestamente Después de la tortura Es profundamente Lamentable Sé que se inició Una investigación Y se arrestó A dos oficiales Militares De contrainteligencia Sin embargo Existe un patrón De informes De tortura En Venezuela En el contexto De detenciones Arbitrarias Por su parte El gobierno En disputa De Nicolás Maduro Por medio Del vicecanciller William Castillo Rechazó el reporte El contenido De este informe Dominado por Revisión selectiva Y parcializada Un escrito Carente De rigor científico Con graves Errores metodológicos Y que parece Un calco De informes Anteriores Ignora Casi en su totalidad La información Aportada por el Estado Y solo toma en cuenta La obtenida De voteros De la oposición Y fuentes de prensa A pesar del anuncio De Bachelet La familia De la jueza Afiunia Hasta el cierre De esta edición No tenía confirmación Acerca de su liberación Esto mientras La alta comisionada Insistió en que Sigue trabajando Con el gobierno De Nicolás Maduro Para enfrentar Los retos De derechos humanos Planteados En su informe Darío Noticias De esta forma Llegamos al final De esta edición De noticias Live Correspondiente A hoy Viernes 5 de julio Del año 2019 Gracias por habernos Acompañado Manténgase siempre Informado En las distintas Plataformas De Radio Darío 89.3 Gracias por acompañarnos Tengan todos Un excelente Fin de semana Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias La manera más eficiente